El Coliseo Romano se inclina. La comunidad científica ha dado a conocer la existencia de un desnivel de 40 centímetros sobre el lado sur del anfiteatro Flavio, uno de los monumentos más visitados de Italia y del mundo. Otro monumento celebre por su inclinación, la Torre de Pisa, estuvo cerrado cerca de 10 años para realizar trabajos de consolidación. La causa más probable de la inclinación del Coliseo son las vibraciones provocadas por los vehículos. Los trabajos de restauración durarán tres años. Durante ese tiempo el Coliseo seguirá abierto al público. La factura correrá a cargo del empresario italiano Diego della Valle. El hecho de que el propietario de la empresa Tots pague la factura a cambio del uso exclusivo de la imagen del monumento durante 15 años ha desatado una intensa polémica. Pese a todo, las obras empiezan el 31 de julio.